Bueno, vamos a continuar con nuestro programa hoy de nuestro día último de salir al aire de esta semana, el día jueves, ¿no? Estamos con Lucila Duré, que nos va a comentar el rol de la mujer. Venimos hablando de esto, recordemos, Lucila es amiga de la casa, de nuestro programa, amiga personal también, diputada nacional, mandato cumplido, profesora, hace ya, podríamos decir, más que varios años dentro de lo que es la familia del Poder Judicial. Y bueno, se hizo un tiempito para seguir dialogando. Habíamos empezado a conversar del tema de los cuidados y bueno, hoy le voy a preguntar qué nos preparó, ¿no? ¿Cómo estás, Lucila? Gracias por venir. Hola, Lili, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme siempre, por tomar en cuenta mis opiniones. Quiero saludar a todas las formoseñas, a todos los formoseños también, obvio, este día hermoso, lleno de sol, fresquito. Bueno, Lili, acá estamos para hablar una vez más de la mujer y su rol en la sociedad y un poco también de toda la historia y cómo venimos, ¿sí? Cómo venimos transitando estos cambios así paradigmáticos, puedo decirlo así, ¿sí? Y digo, habíamos dicho, para los que por ahí no nos vieron en el programa anterior, de que la mujer atravesó por varios cambios los roles o los que era, no sé si sometida es la palabra, pero los que socialmente se esperaba que cumpla, que eran más que varios. Entonces, siguen siendo más que varios hoy por hoy, pero a lo mejor ya con la posibilidad de que no quede únicamente como mamá de casa, sino que también pueda salir a buscar el sustento diario, a trabajar, estudiar, realizarse también. ¿Qué tan evolucionados estamos en ese sentido? Bueno, Lili, la evolución, ¿sí? En este aspecto está marcado por la necesidad, ¿sí? Por la necesidad que un poco nos fue imponiendo esta sociedad de consumo, esta cultura del consumo. Porque de repente, de repente, empezamos a tener, a necesitar cosas, a querer adquirir cosas que por ahí no necesitamos, ¿sí? Pero, pero, dice, viste que está esto de la autopercepción, pero nosotros percibimos la necesidad imperiosa de adquirir tal o cual cosa. Entonces, esto también gravita mucho en cómo se fueron dando estos cambios, cómo fuimos avanzando a esto del nuevo rol de la mujer dentro de la sociedad. Eso por un lado y por otro lado también la necesidad de la mujer como persona, como ser humano, de realizarse en otras, en otras facetas. Las mujeres, solamente las de los hijos. Claro, eso tampoco. Las clases son cuestiones realmente importantes. Tal es así que, y que lo digo siempre, tal es así que, por eso, más allá de la conquista de derechos civiles, de derechos políticos, de los derechos laborales, de esta irrupción que hace la mujer, y atacar así, en un mundo, dentro de la sociedad, dentro del comercio, de las empresas. También del cuidado de la familia, ¿sí? Porque tenemos que tomar en cuenta que, así como el cuerpo humano, ¿sí? Está formado por millones, millones, millones de células, de todo ser vivo, está formado por una célula que forma en el tejido. Que también es un... Que es el cuerpo social. Platón en su época, no había siglos, siglos antes, desde el nacimiento. Si se ha definido como la sociedad, también la célula, que son las... Este, sin estas cuestiones que tiene con la vida familiar, de los cuidados, bien, las mujeres nos desarrollamos otras facetas. ¿Cuántas científicas escondidas? ¿Cuántas artistas escondidas? ¿Sí? Que les costó mucho salir y abrirse un camino dentro de la sociedad y poder desarrollarse poetas, músicos, cantantes. Tanto talento escondido. Tanto talento escondido. Pero algún día vamos a hablar de las más anecdóticas en cuanto a la historia de Argentina y también mundial, ¿no es cierto? Que son... Tenemos, pero para ser dulce, para ser dulce tenemos. Entonces, todo ese avance está transversalizado por estas cuestiones. El deseo de la mujer de poder expresarse libremente y mostrar libremente y desarrollarse libremente todos esos talentos, toda esa potencialidad. Y también la cuestión cultural, ¿sí? Que fue imponiendo esta sociedad de consumo. Hay que comprar el auto. Por ejemplo, queremos comprar el auto. Queremos tener el auto porque hay que llevar a los chicos a la escuela, porque hay que salir a pasear, porque queremos trasladarnos, porque... Porque sí, es imposible hoy pensar... Y estamos hablando de familias tipo de ingreso medio, digamos. Es imposible si los dos en la casa no trabajan. Entonces, esto de que me dice sí, porque una vez me dijo así un señor sí, porque el quilombo comenzó cuando ustedes quisieron salir, que empezaron a querer salir a trabajar. Ah, perdón, le digo. Perdón, pero yo puedo decir entonces que el quilombo comenzó cuando ustedes querían comprar los autos y resulta que faltaba y tuvimos que nosotras salir a trabajar, porque mirando y analizando desde otro punto de vista también podríamos decir eso. De repente queríamos adquirir un montón de cosas impensables y la mujer también no salía a trabajar. Entonces, depende todo de cómo se mire Lili. El hecho de que la revolución industrial fue, como siempre digo, fue bisagra en todo esto y la mujer ahí tuvo un avance muy importante. ¿Por qué? Porque salió y rumpió en este mercado laboral y eso fue lo que empezó a cambiar algunas cuestiones que hacen no solamente a las cuestiones económicas, micro y macroeconómicas de los países, de la sociedad, sino también de la familia. Claro. ¿En qué momento, Dios, para eso es más histórico, no? No quiero tampoco sacarte tanto tiempo, porque le voy a decir, hablando de estas cuestiones de a poquito, ¿no? Pero ¿en qué momento, desde tu punto de vista, es como que la mujer despertó un poco y dejó a ser reina del hogar y empezó también a ser un poco más reina de afuera, ¿no? O a conectarse con estudios superiores, con otro tipo de formación, con incursional en los empleos, con tener su propia carrera, con hacer otras cuestiones que no sean solo las del hogar, que no digo que no sean importantes, no, pero hacer más que eso. De lo que vos podés analizar, ¿no? ¿En qué momento empezó a sentirse eso? Empieza... O a darse, Dios. Empieza a darse, Lili, por una cuestión de espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordando las pioneras, ¿sí? Las que decidieron pasar esa línea del rol asignado por la cultura patriarcal, por la cultura machista, las pioneras que decidieron saltar la valla, pasar el límite, animarse y hacer las cosas, y proponerse ir, este, un poco las emprendedoras, ¿sí? Y empezar, y bueno, y empezaron los resultados altamente positivos. Porque la mujer cuando emprende algo, y Lili no es por nada, pero hay un alto porcentaje de efectividad en lo que la mujer se propone hacer. Cuando hay una mujer emprendedora y dice, este, yo quiero hacer tal y tal cosa, o queremos hacer tal y tal cosa, y se están viendo en las cooperativas de trabajo de las mujeres de servicio, por ejemplo, vamos a hacer esto, esto, Lili 99% que seguro que lo logran y seguro que alcanzan. Y entonces esto empezó a ser una especie de espejo para todas las otras mujeres, ¿sí? Y fue de a poquito que fueron animándose, ¿sí? De a poco empezaron, de a poco comenzaron. Y como te digo, los resultados altamente positivos, ¿sí? En todo lo que la mujer emprende, en todas las áreas, es lo que va sirviendo, ¿sí? Como ejemplo también para las mujeres, ¿sí? Y la conquista que se fueron dando a nivel institucional, ¿sí? Para crear los espacios de participación de las mujeres en todas las esferas, es lo que fue cambiando, esto fue progresivo, Lili. ¿Progresivo? Sí, progresivo, totalmente. Y digo, en constante evolución también. En constante evolución, estamos avanzando muchísimo. Hoy por hoy, hoy por hoy, no se puede pensar una organización de lo que sea, sin que no haya mujeres en la misma, ¿sí? Claro que estamos también avanzando en las tomas de decisiones, ¿sí? Porque antes estábamos, sí, 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 hacíamos todo el trabajo, garantizamos la efectividad de lo que se estaba haciendo, pero resulta que en la mesa donde se diagramaba qué es lo que se iba a hacer y se decía cómo, estaban los señores. Ahora nosotras cada vez estamos sentándonos también en esas mesas. ¿Así? Así no va. Así no va, así no va. Bueno, gracias por venir, Lucila. Gracias a vos, Lili. Te seguimos esperando para ir tocando este y otros temas, ¿no? Que por ahí surgen, inclusive yo te decía el otro día, son las mismas compañeras de trabajo, la gente que te ve en la calle, ya que cuando ve la continuidad, hasta te sugiere los temas, esto es lo que nos pasa a nosotros. También, ¿no? Después de tanto tiempo, así que gracias por tomarte este tiempito de haber venido. Gracias, Lili, por invitar. Un beso grande a todos. Bueno, hacemos una pausa, la primera en el programa, el último día, digo, de salida al aire, hoy jueves, pero tenemos más todavía para compartir con ustedes, así que no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!